Hoy, en La Voz de los Especialistas, el epidemiólogo Fernando Castañeda Martínez nos advierte que las regiones sanitarias de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan serán las que presenten más casos del coronavirus, debido al constante movimiento poblacional. Hola, soy Fernando Caín Castañeda Martínez, soy médico especialista en epidemiología, soy el responsable de vigilancia epidemiológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Michoacán. Para hablar de coronavirus o el COVID-19, un problema que presentamos a nivel mundial, a nivel nacional y por supuesto en el Estado, el COVID-19 es un problema de salud pública emergente que se está presentando en todo el mundo, en el país y en el Estado. Esta es una infección provocada por este coronavirus, una cepa nueva que apareció de este COVID-19 que está causando o está ocasionando un desbalance en el sistema de salud en todos los países. Actualmente, en México tenemos el problema manejando tres escenarios, el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3, que en cada escenario tiene sus condiciones o características para pensar en qué momento estamos de la pandemia. En el escenario 1, en su momento fue el escenario en el cual los casos estaban relacionados a casos importados, casos asociados de importación o pequeños brotes familiares. En el escenario 2, que es en el que actualmente nos encontramos, se presentan ya pequeños brotes comunitarios focalizados en alguna ciudad o en algún Estado. Y el escenario 3, que sería un escenario que de verdad no lo deseamos, pero sin embargo es inevitable que lleguemos a él, sería un escenario donde ya hay brotes epidémicos regionales. Desde un inicio, que sabíamos de este problema que se vendría, identificamos que la jurisdicción 8, que es la de Lázaro Cárdenas, era la jurisdicción con mayor probabilidad de ocurrencia o de identificar de manera primaria un caso de COVID-19. Esto por la relación comercial que hay entre el Estado y los países asiáticos. En segundo lugar estaría la ciudad de Morelia, por el aeropuerto internacional o los vuelos internacionales, y en tercer lugar la ciudad de Uruapan, por el vuelo directo que hay hacia Los Ángeles. Entonces, a la par, tal parece que fue a la par, se identificaron casos en la ciudad de Morelia y en la jurisdicción sanitaria número 8, entonces no estábamos tan mal en ese sentido. Si no logramos detener en este momento el ascenso tan brusco que se observa en la curva epidémica, estamos en riesgo de un colapso del sistema de salud. ¿Por qué un colapso? Quizás fuera de enfermedades emergentes estemos en condiciones de atender a la población, por camas, por hospitales, por ventiladores mecánicos o aparatos que sirven de soporte vital para pacientes que necesitan un apoyo en su ventilación mecánica. Pero ante un problema de salud que nos puede generar un impacto o un aumento en el número de casos que necesiten hospitalización y necesiten un soporte vital para la vida, sí podría ocasionar en algún momento un colapso del sistema de salud. Actualmente, como es una enfermedad emergente, es una enfermedad nueva, realmente no se conoce cuál será su comportamiento. Por eso es bien interesante tener el mayor número de información de todas las instituciones para poder caracterizar esta enfermedad y saber y conocer muchísimo de esta patología. Seguramente se va a volver a presentar, pero ya tendríamos mayor fortaleza y más conocimiento sobre esta patología y conoceríamos la temporalidad de la enfermedad. Esta es la segunda de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado. La Voz de Michoacán